bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este hombre y hoy vamos a hablar del potencial de delfus si tres meses después lo que pasa es que ya ha entrado a la vida de adulto y bueno la vida adulto es esclavo entonces hacer vídeos es un poco complicado por temas de tiempo pero aquí lo tenemos cortesía a mi gran amigo bueno alberto o alban no sé cómo él quiera que lo llamarte mismo no me acuerdo está su instagram para que los sigan porque él fue el colaborador que logró que sacáramos 99k de poder con delfus entonces ahora vamos a ver no sólo la batalla sino cómo podemos sacar este potencial como siempre tenemos los tableros compis que yo creo esta imagen también lo tengo en mi perfil de facebook para que ustedes también puedan tener más fácil que la cantidad de tableros que tengan va sacando copias y pueden ir buscando qué tableros aquí yo les recomiendo no necesariamente tienen que buscar un vídeo tantos minutos para poder encontrar el tablero que quieres bien tenemos el tablero test o sabotaje que ahora lo estoy haciendo en las dos versiones español inglés level 2 también el striker para level 2 y luego tenemos el signo creo que sí sí que es cortesía de alban alban es el que ha diseñado este tablero y pues por ende hemos logrado sacar los 99k bajo ciertas condiciones que te voy a ir explicando y por último entonces tenemos el test o el sabotaje que es el level 3 que más uso yo yo uso a delfos más como sabotaje y alban lo usa más como atacante que el bueno sacó los 99k obviamente no yo no bien tablero signo bueno primero quiero recargar las estadísticas de delfos en modo ex 770 muy buena vida y de ataque especial 330 muy buen ataque especial sabiendo que en modo ex delfos pega un 1.5 o sea que pega el combi normal más la mitad de ese poder bien del tablero signo podemos destacar sueño rival compi impulsor más 5 o sea que cuando el ritual esté dormido pues el poder del foco va a ser mucho mayor el compi de delfos va a ser mucho mayor pero no sólo ahí sino que también en las habilidades o el ataque de sofoco cuando el rival está atrás con atadura pues también delfos va a ser más poderoso cuando delfos tenga mucha más vida también va a ser más poderoso y también tiene inmunidades características por ende eso foco no va a tener disminución de ataque especial y por ende podemos meterle crítico impulsor por eso es que pega mucho más duro sencillo este tablero bastante sencillo no hay que complicarse tanto la vida y bueno entonces dicho eso vamos a la batalla bien equipo es muy importante llevar bueno un compi que sea su por ex si no lo tienes bueno te llevas a cualquier súper que te des sube el ataque especial y te des crítico para delfos obviamente llevará del foce en modo ex si quieres pegarnos antinueca y también un compi que te diría soleado y en el mejor en este caso sería entonces rápidas aparte que él también atrapa y te facilita un poco más atacar o aumentar el poder delfos bueno delfo se encarga de reducir la defensa del rival así que no hay tanto lío por ese lado y bueno simplemente vámonos a la batalla es muy importante saber que si lo quieres como atacante debes llevarlo como crítico potente o crítico impulsor y si lo quieres como sabotaje entonces le metes la habilidad granuja esas ambas galletas se consiguen en las galletas rosadas para que sepan ok es muy pero muy importante que en el combate campeones 1500 puntos llegues a determinación más 4 ni siquiera es necesario que le reduzca la defensa al rival porque en este caso no le hemos reducido la defensa rival y pues simplemente hemos pegado no tiene acá simplemente estás en del mes o más 4 pones el sol con rápidas duermes con delfos y luego pegas el compi con delfos y sencillo tienes tus 99k no mucho que complicarse muchas gracias a algo dejo la batalla completa para que la puedan disfrutar ustedes también y posteriormente estaré subiendo la batalla solita para que también en el futuro podamos extraer este vídeo y usarlo en otros futuros vídeos entonces nos vemos hasta la próxima muchas gracias para algo que está de cumpleaños o como se me olvidó pero bueno algo al final no se ha olvidado nada está de cumpleaños un fuerte abrazo y bueno te voy a decir en qué momento sale que te digo que estás de cumpleaños porque se me olvidó chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias.